Hola suquis, bienvenidos de nuevo y hoy estamos aquí en Adobe Me y como veis han sacado una actualización y aquí está la tienda de mascotas, vamos a verla por dentro, a ver que nos encontramos yo sinceramente ya la he visto, pero para los que no la hayan visto todavía, pues lo voy a grabar porque también me lo habéis pedido, bueno aquí hay cajas y aquí está el chico que ahora hablaremos con él y pues aquí como una casetita con comida y agua, lo que necesita una mascota por aquí está Tom, que parece que es como el encargado de la tienda Hola, mi tienda de mascotas abre el sábado 15 de junio, el único problema es que no hay mascotas en Adobe Tuve una idea, ¿puedes reloceder en el tiempo antes de que se construyera la guardería? Y dígale a Sir Woffington, el arquitecto de la ciudad, que se asegure de que la guardería tenga un departamento de mascotas Mi máquina del tiempo está a su derecha Vale, pues vamos a ir, yo esto ya lo he hecho en el ordenador, pero está en inglés con mi otra cuenta Así que vamos a entrar con 100 bugs en el viaje en el tiempo Adoptas mi propio gatito o cachorro esponjoso La mayor actualización era de 2000 nunca Vienes muy... no sé, no lo haces Te gustaría tener una vista previa de la nueva actualización de mascotas antes de que esté beta Bueno, ya estoy aquí Vale, hemos pasado el portal Supongo que este será el A2M antiguo, no lo sé Yo no me acuerdo si lo he jugado alguna vez o no, así de antiguo Tiene así, tiene más Vale Qué bonito Vamos a ver qué tenemos que hacer Vale, vamos a hablar con este Qué bonito el perro Bueno, vamos a hablar con... Bueno, no, muchacho Esto está medio traducido Así que quieres que agregue... Lo leéis vosotros, ya lo he leído Le pide a Sir Woffington que construya un departamento de mascotas en la guardería Sí Vale, esto solo... Esto... Aquí solo venimos para decirle que haga esto Ahora nos tenemos que volver Y decirle al señor que haya Al Tom Bueno, a Tom Que nos... Vale, nos vamos por aquí De vuelta Le tienes que decir a Tom Que ya lo hemos hecho Y nos dará un huevo rosa Por si acaso en el día de Pascua no hemos conseguido huevos Como es lo que me ha pasado a mí en esta cuenta Pues nos lo dará él un huevo Estaría bien que no solamente hubiera gatos y perros Que si no también pusiera caballos O esas cosas, ¿no? Un huevo muy especial para mascotas Como muestra mi agradecimiento Algún día se convertirá en una hermosa mascota Vale ¿Esto se puede abrir ya? No Bueno, pues lo guardo aquí en mascotas En la otra cuenta voy a tener tres huevos Porque tenía dos blancos Así que No me lo puedo tradear a esta cuenta Es la pena Pero bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado la actualización Si es así no olvidéis suscribiros Dejarme un gran like Y pues nada chicos Adiós Ahora dejo los saluditos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!